Mediante dos diligencias de allanamiento en el municipio de Tuluá y Andalucía, se logró la captura por orden judicial de cuatro personas, entre ellos tres hombres y una mujer. Esta última era funcionaria de tránsito de Andalucía. De acuerdo a la investigación que se ha venido realizando con Fiscalía General de la Nación y con Policía Judicial de la Policía, se pudo establecer que hay dos personas que en alguna ocasión trabajaron y que fueron funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Tránsito de Andalucía. ¿Qué era la actividad que realizaban estas personas? Facilitaban y buscaban corromper a otros funcionarios de las secretarías, en este caso de Andalucía, para rematricular los vehículos. Tenemos información, de acuerdo al trabajo de investigación, de más de 100 vehículos que fueron hurtados en diferentes partes del país y que eran rematriculados en la Secretaría de Tránsito de Andalucía. Además, se logró decomisar nueve motocicletas que fueron rematriculadas de forma fraudulenta. Bueno, tenemos motocicletas, tenemos información de un vehículo que fue hurtado en el departamento de Atlántico, varios vehículos. Entonces, ¿qué hace Policía Judicial? Verifica cada una de las carpetas de estos vehículos con el funcionario y ahí se va identificando los vehículos que están mal matriculados y ahorita el trabajo es iniciar la búsqueda de esos vehículos que personas de buena fe los adquirieron y que desafortunadamente en estos momentos esos vehículos no son legales porque fueron hurtados en algún momento y están en las calles del país. Uno de los capturados era reincidente en este delito. Tenemos dos personas que tenían domiciliaria por el mismo delito y que nuevamente se le imputan estos cargos porque continuaban realizando esta actividad delincuencial. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente y deberán responder por los delitos de falsidad ideológica en documento privado, receptación y fraude procesal.